Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Bogotá en el Salón del Ocio y la Fantasía, mejor conocido como SOFA, que reúne las diferentes actividades que les gustan a los jóvenes hacer en su tiempo de ocio. Esta feria nos ha inspirado a preguntarnos, ¿qué prefieren los colombianos para entretenerse? El Salón del Ocio y la Fantasía es el espacio para las culturas alternativas. Los cosplayers son aquellos que se caracterizan como personajes de videojuegos, manga o anime. Este personaje se llama El Conde del Milenio, es de una serie que se llama The Gray Man. Chiro Nuri es una moda urbana japonesa que también tiene su representación en SOFA. En Japón el blanco representa la perfección. Una feria diseñada para el entretenimiento y aquellos que cada año la esperan también la ven como el lugar para expresarse y ser libres. Las máscaras, los juguetes, el terror y la aventura. A propósito de ocio y diversión, aprovechamos para averiguar qué actividades prefieren las personas para entretenerse. En mis tiempos libres voy a cine o juego a basquetbol. Bailar, salir con los amigos, con las amigas. Mucho deporte, mucho baile. Salir mucho a cine, salir a rumpiar. Con el Centro Nacional de Consultoría preguntamos a los colombianos, ¿cuál es su diversión favorita? En el primer lugar está hacer deporte con el 25,3%, en el segundo ver televisión con el 20,3%, en el tercer puesto con el 8,7%, viajar. Comer con amigos aparece en la posición número 4, 6,3%. Un poco más abajo, con el 6%, bailar. Visitar centros comerciales es la sexta posición con el 5,7%. E ir al cine y leer son las dos actividades que cierran la lista con el 5,3% cada una. En cuanto a géneros, el 32,7% de los hombres se decantó por hacer deporte y la segunda actividad favorita de los caballeros es ver televisión con el 17,3%. En contraste, las mujeres prefieren en primer lugar ver televisión, 23,3%, y de segundo hacer deporte con el 18%. Gracias. Gracias.